Tenemos información de última hora, la cual se está generando desde la zona 15 de la ciudad de Guatemala. Usted recordará que en las últimas horas de ayer, pues los jovencitos, los adolescentes del hogar seguro, del anexo hogar seguro, pues protagonizaron cierto descontrol en el lugar y por supuesto en las calles. Ahí podíamos observar las imágenes. Nuestro equipo se encuentra en el punto, se encuentra en el lugar, porque al parecer a esta hora los están movilizando. ¿Qué pasará? ¿A dónde los llevarán? Nuestro equipo se encuentra investigando. Allí está el periodista Alfredo Mendoza desde la colonia El Maestro, zona 15 de la ciudad de Guatemala. Alfredo, muy buenos días. Adelante, cuéntanos qué sucede. Gracias, compañero. Gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días de nuevo. En sintonía, nosotros en efecto nos encontramos en las afueras del anexo hogar seguro Virgen de la Asunción, ubicado en la colonia El Maestro, en la zona 15. Y es que precisamente en estos instantes estamos a la expectativa de que algunos niños que habitan este centro de rehabilitación sean trasladados, se tiene pues de manera no oficial conocido que hacia la zona 11, que prácticamente estamos hablando de las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar Social. Esto es lo que nos han indicado algunos trabajadores que han venido hoy desde muy tempranas horas a iniciar sus labores en este anexo hogar seguro. Justo podemos observar en las imágenes cómo en este preciso instante están haciendo algún tipo de charla. Están teniendo ellos por parte de la directora de este establecimiento sobre, pues, les están indicando hacia dónde van a ser trasladados. Precisamente lo que podemos observar en este momento, ellos permanecen aún en el lugar. Quiero indicarles que en comparación a la noche de ayer, el panorama ahora es completamente distinto. Se mantiene una densa calma en relación a lo que se suscitaba ayer, pues, muchas dudas, muchas interrogantes. Estamos a la expectativa también de que se confirme de manera oficial que ninguna de las personas, ninguno de los jóvenes que habitan, pues, este lugar, el anexo hogar seguro, se haya fugado. Hablamos de manera preliminar con la directora de este establecimiento y confirma que, pues, se hizo el conteo y que los jóvenes, pues, se encuentran en el lugar. Son 24 los jóvenes que habitan este anexo hogar seguro virgen de la Asunción, ubicado en la zona 15, precisamente en la 16 avenida y primera calle en la denominada Colonia El Maestro. Es la información que tenemos hasta el momento. Estamos a la expectativa de que estos niños, pues, se enfilen ya y, pues, vayan hacia el bus respectivo, que los trasladará hasta la zona 11. Nos han indicado de manera no oficial que será hacia la sede central de la Secretaría de Bienestar Social, ubicado en la Colonia Las Charcas. En este momento vemos cómo se están enfilando ya. Los niños van con, pues, algún tipo de bolsa, llevan algunas pertenencias incluso. Vemos cómo, pues, en este momento se están enfilando para subirse al bus. Quiero indicarles que, pues, en este preciso instante están saliendo los más pequeños que están, pues, ubicados acá en este albergue, en este hogar seguro anexo. Por supuesto, tenemos entendido que se dirigen hacia una actividad recreativa, como lo tenían planificado. Sin embargo, les estamos indicando que son los más pequeños los que se están trasladando en este preciso instante. Pues, ya vemos a los mayores que están saliendo también, ya incluso nos han indicado que han ingerido algunos alimentos como parte del desayuno. Están, pues, listos para ser trasladados. Vemos, pues, cómo se están, pues, de la mano con los mismos instructores, con los mismos dirigentes de este establecimiento, subiéndose a esta unidad de transporte. Un bus color celeste que desde hace aproximadamente una hora se ha ubicado acá frente a este, pues, inmueble hogar seguro. Vamos a tratar de indagar acá un poco más sobre, pues, a dónde se dirigen. Ellos, pues, desde muy temprano nos han indicado que hoy no tiene planificado, pues, platicar con alguno de los medios de comunicación. Sin embargo, pues, nosotros estamos acá para poder informarle a usted qué es lo que pasa a esta hora de la mañana. Es la información que tenemos hasta el momento. Vamos a caminar un poco por acá para que usted tenga una imagen más amplia de dónde, pues, es a dónde se dirigen estos jóvenes que, pues, ayer por en horas de la noche presentaban un motín. Ellos, pues, exigiendo varias solicitudes en relación a la alimentación, a los abusos y también al hacinamiento que se vive en el lugar. También quiero indicarles que desde tempranas horas pudimos observar la presencia de un pick-up. Este pick-up únicamente, pues, se transportó a dos jóvenes, pues, de forma individual. Sin embargo, pues, vemos cómo, pues, a esta hora de la mañana son los jóvenes los que se están trasladando hacia otro lugar. Este reporte que tenemos hasta el momento, compañeros, vamos a seguir al pendiente acá. Sobre todo, pues, también para trasladarle un reporte más completo de lo que ha suscitado desde la noche de ayer martes. ¿Y cómo amanece, pues, este miércoles la situación? Hablamos con algunos vecinos, hablamos con algunos trabajadores. Los trabajadores nos han dicho que, pues, como ya todo se calmó, no están con temor, pues, al venir hasta este lugar. Sin embargo, pues, los vecinos son los que sí están bastante afectados por esta situación. Algunos manifestaban que se han mantenido, pues, toda la noche en vela luego de que se enteraran de este motín hasta que finalizara. La información que tengo hasta el momento, compañeros, yo con esto regreso con ustedes al set principal. Los jóvenes del anexo Hogar Seguro, pues, ya se han marchado. Aparentemente, pues, nos han indicado de manera no oficial que hacia la zona 11, a las oficinas centrales, a la sede, mejor dicho, de la Secretaría de Bienestar Social, para realizar algún tipo de actividad recreativa. Esto también podrá permitir a los encargados de este anexo, pues, determinar y cuantificar cuáles fueron los daños que se ocasionaron debido, pues, al motín y al incidente que se suscitará ayer. Regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días. Alfredo, muy buenos días.